...fuertemente en lograr llegar al consumidor por medio de nuestros puntos de venta. En 2017 hemos bajado más de 100 muebles de experiencia donde el consumidor puede probar nuestros productos. También, junto con nuestro partner, Newsan, hemos mejorado muchísimo nuestra fabricación en Tierra del Fuego, lo que nos da una mejor propuesta hacia el consumidor final. Si hablamos de 2018, la estrategia es muy parecida. Vamos a seguir lanzando teléfonos, vamos a lanzar 7 modelos nuevos en 2018 y los modelos que vamos a lanzar los vamos a lanzar al mismo tiempo que el resto del mundo y eso nos va a ayudar muchísimo a ser más competitivos. Vamos a poner muchísimo foco en la experiencia. Entendemos que es por el lado de la experiencia a donde vamos a lograr diferenciarlo porque nuestro producto, una vez que el consumidor lo pruebe en el punto de venta, es a donde va a poder elegirlo y va a poder realmente darse cuenta del gran diferencial que tiene Huawei. Vamos a seguir invirtiendo muchísimo en la marca, tanto en branding, como en nuevos lanzamientos, como en ofertas puntuales, tanto sea de día de la madre, día del padre, el back to school. Y también vamos a potenciar muchísimo nuestro gran diferencial que es el de post-venta. Post-venta en la Argentina es algo que el consumidor lo sufre mucho y estamos convencidos de que tenemos un servicio que es totalmente diferencial. Por último, vamos a seguir trabajando fuertemente con nuestros partners estratégicos, tanto los carriers como los re-tex. Y esta gran performance no es más que el reflejo del crecimiento que viene teniendo la marca a nivel global. Hoy, Huawei es el tercer fabricante de teléfonos celulares del mundo. Y esto se debe claramente a la tendencia que venimos marcando en cuanto a la innovación y la calidad. Venimos escalando año a año en todos los rankings mundiales de marca y podríamos atacar hoy el logro que tuvimos en febrero de 2018 en el cual pasamos del puesto número 40 al 25 en el ranking de Global Brand Finance 500. En Argentina hoy la marca ya es altamente reconocida. Hemos superado la media de reconocimiento de marca global de Huawei. Por ende, 2018 para nosotros es un año para seguir trabajando en la consideración de la marca, garantizando una experiencia única en nuestros consumidores y así poder lograr la satisfacción máxima. Hoy se marcará con un hito para Huawei. Estamos convencidos que hoy vamos a marcar el puntapié inicial para tener un gran 2018. Y qué mejor que invitar a David Moeno, nuestro director de Relaciones Públicas de Huawei Devices Latam, para contarles en detalle este gran producto que estamos lanzando hoy, el Made is Light. Bien, bienvenido a la vida. Estimados Denise y Juan, muchas gracias por esta introducción. En efecto, Huawei ha crecido a pasos agigantados en el mundo, en Latinoamérica, y bueno, ahora en Argentina, en donde para mí es todo un honor tomar este escenario de nuevo para presentarles un producto verdaderamente histórico para la marca. Un producto que va a marcar una nueva era en el mercado argentino. Y ese producto, por supuesto, es este de aquí, el nuevo Huawei Mate is Light. Vamos a conocer a detalle primero este dispositivo, que es el único en todo el mercado local, en poseer cuatro cámaras. ¿Por qué queremos tener cuatro cámaras en un smartphone? Bueno, porque sabemos que si dos cámaras eran mejor que una, pues cuatro cámaras son mejores que dos, porque cada vez queremos tomar fotografías, selfies, retratos, mucho más detallados, mucho más halagadores, mucho más artísticos. Vamos a ver qué tecnologías son las que impulsan a este dispositivo en el apartado visual. Vamos a hablar primero de la cámara frontal. Al frente tenemos una cámara de 13 megapíxeles, con un sensor, digamos, secundario o de apoyo de 2 megapíxeles, y un sistema de luz optimizado para capturar las mejores selfies. Vamos a ver que también vamos a tener modos como el modo retrato, el modo de gran apertura, por supuesto los algoritmos de belleza, y no nada más eso, sino otras funciones que van a potenciar considerablemente la experiencia de luz. Vamos a conocer cada una de ellas. El boqué, este efecto tan elegante que los fotógrafos profesionales en el mundo de la moda, en el mundo de la creación de la imagen artística, utilizan para blurrear de forma muy elegante el fondo y darle dimensionalidad al personaje que estamos fotografiando en primer plano. Gracias a este setup de cámara dual, en la parte frontal, podemos tener este boqué multinivel con niveles mucho más precisos. ¿Por qué? Porque además de estarnos apoyando, por supuesto, en las optimizaciones de hardware, también estamos optimizándonos, por supuesto, en algoritmos inteligentes. Además, los dispositivos de Huawei en el apartado fotográfico siempre van a estar enfocados en ayudarlos a ustedes a cumplir su visión fotográfica, su visión creativa, hacia donde tenga que llegar. No podemos limitar la imaginación y la creatividad con el hardware o con el software, al contrario, debemos de potenciarlo. Y es por eso que el Huawei Mate Slight con esta cámara dual frontal puede cambiar el enfoque con un solo toque. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos enfocado a nuestro amigo en la parte de atrás y la chica se ve un poquito borrosa. Pero, con un solo toque, estamos enfocando a la chica en primer plano y estamos, digamos, aplicando el efecto boqué o el efecto de profundidad de campo al sujeto que está en la parte trasera. Como pueden ver, esta fotografía ya había sido tomada, pero sin ningún problema y en cualquier momento, ustedes a su gusto pueden cambiar este punto focal. Por supuesto, la luz es el catalizador, el elemento clave para lograr absolutamente cualquier fotografía, ya sea con un smartphone o con una cámara. Y nosotros hemos trabajado en desarrollar tecnologías para que la captación de esta luz no nada más sea óptima, sino que la podamos aprovechar al máximo en un modo más artístico, en un modo más estético. Y es así como las selfies que vamos a producir con este dispositivo van a generar resultados prácticamente a nivel de estudio fotográfico. Por ejemplo, el 80% del índice de procesamiento de color nos da unos tomos mucho más precisos. Para darles un parámetro, el 100% sería lo que vemos en la naturaleza, por ejemplo, cuando estamos haciendo fotografías en exterior. Bueno, este dispositivo puede emular estas condiciones de luz, como les decía, prácticamente a un 80%. Podemos hacer fotografía sumamente estética, fotografía prácticamente perfecta en cualquier condición de iluminación. De hecho, hasta un pequeño vicio que tenemos muchos de los entusiastas de la fotografía de los smartphones es que solemos tomar imágenes a contraluz, con un foco de frente, con una ventana, inclusive con el sol. Bueno, ya no más. Ya no tendremos este problema gracias a las optimizaciones y, por supuesto, al flash frontal que incluye este nuevo Huawei 20S Lite. De hecho, la iluminación de este flash frontal ha sido calibrada a 120 grados para dar no nada más un lamparazo o esta imagen como de foco o de redondez que suele dar la emisión del flash en otros dispositivos, sino para dar un baño de luz tenue, un baño de luz natural, un baño de luz uniforme, para así tener una reproducción fiel a la naturaleza, por supuesto, de lo que es la tonalidad de la piel en el rostro de la persona que estamos fotografiando. Y si fuera poco, nada más se trata de manejar la luz. Tenemos que aprovechar todas las tecnologías de esta nueva era de la fotografía computacional y hemos incluido la cuarta generación de nuestros algoritmos inteligentes de embellecimiento. ¿Qué podemos hacer gracias a este reconocimiento facial inteligente? Podemos potenciar el brillo del rostro, emparejar, por supuesto, el tono de la piel, eliminar sombras un poco incómodas que suele hacernos la nariz, el mismo mentón, el cabello, y tener una imagen más vívida, más natural, más, digamos, en línea con lo que es la naturaleza, pero también nuestra emisión creativa. Por supuesto, tomar selfies y hacer fotografías con un dispositivo móvil no solamente tiene que ser práctico, también puede ser divertido. En Huawei trabajamos mucho en mejorar la experiencia de uso de nuestros dispositivos y, por supuesto, la parte fotográfica no se queda para nada atrás. Y aquí en este ejemplo vemos cómo podemos tomar una selfie sin siquiera tocar la pantalla del teléfono. Basta con levantar la mano, vamos a ver un pequeño contador en la esquina inferior para hacer esa pose perfecta y, en automático, el dispositivo va a disparar para poder tomar esta foto con mayor naturalidad, como les decía, mejorando considerablemente la experiencia de uso y la forma en la que estamos tomando selfies. Pero no todo está concentrado, por supuesto, en la cámara frontal. También tenemos una muy poderosa cámara en la parte trasera. De nuevo, un set actual, 16 megapíxeles en el sensor principal, 2 megapíxeles en el sensor de apoyo. Cabe resaltar que el sensor de apoyo va a ser el que se va a encargar de capturar la información de fondo, es decir, la información de esta perspectiva aumentada, y el sensor principal se encargará de capturar al más mínimo detalle, por supuesto, al sujeto o al objeto que estamos fotografiando en primer plano. Por supuesto, el modo de gran apertura, que es una de las grandes ventajas de poseer un set de cámara dual, está presente, así como el modo retrato, pero también la capacidad de hacer fotografías en movimiento, que son pequeños clips de dos segundos, para así compartir de forma más divertida y más interactiva estas imágenes que podemos hacer con este estudio fotográfico de Brasil. Vemos aquí algunos ejemplos del poder de nuestro modo retrato. Vemos que el bokeh es mucho más preciso, como les decía, ya no nada más está siendo apoyado por algoritmos, como pasa en algunos equipos que solamente tienen una óptica, sino que gracias a que tenemos dos ópticas presentes, dos sensores, podemos tener un reporte, una definición prácticamente perfecta en el sujeto. Además, el modo de apertura amplia nos permite darle también dimensionalidad a los paisajes o a los objetos que vamos a fotografiar con esta fantástica cámara trasera. La naturaleza es algo que, por supuesto, yo he tenido el gran placer de disfrutar en este país y en muchos otros a nivel regional y mundial, y qué mejor que tener en el bolsillo este Huawei Mate's Light para capturar este tipo de espectaculares imágenes. Vemos una reproducción de color vívida, vemos una reproducción de color que aporta dimensionalidad, tenemos nitidez, tenemos por supuesto un cielo más azul, no tenemos un problema de que la fotografía esté sobreexpuesta o subexpuesta, cosa que en la fotografía de exteriores puede suceder en cualquier momento, el dispositivo es capaz de resolverlo sin ningún problema. Pero no nada más en las mejores condiciones, como pudieron ver que es la iluminación de exteriores en el día, sino también en condiciones de poca iluminación. Sabemos que la fotografía de paisajes urbanos en la noche es muy complicada porque ciertas luces, ciertos destellos pueden causar ruido visual y otras agarraciones. Bueno, gracias a estos sensores duales que tenemos en el nuevo Mate's Light, este no va a ser el caso y vamos a poder tener las mejores tomas. Estos son los grandes beneficios de tener un sistema de cuatro cámaras en un smartphone como el nuevo Huawei Mate's Light, que además, potenciándose para aquellos entusiastas de otros factores de la fotografía, nos permite, por ejemplo, tener control manual sobre la exposición, el enfoque, el balance a blancos, poder hacer video, por supuesto, en Full HD, hacer tomas nocturnas con exposición prolongada, fotografía en movimiento, modos de fotografía especializados para fotografiar alimentos. Yo sé que hay muchos foodies aquí que son entusiastas de compartir en redes sociales lo que comen todos los días. Entonces, este dispositivo, créanme, está perfectamente optimizado para resistir, para aguantar cualquier escenario fotográfico que ustedes quieran ponerlo a prueba. Pero, por supuesto, no nada más se trata de fotografía, también el smartphone se ha convertido en un verdadero juego de vida. El smartphone se ha convertido en una extensión de nosotros. Es parte, no nada más de nuestros sueños, del potencial que tenemos creativos, sino también ya se ha vuelto una parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida. ¿Y por qué no tener un diseño verdaderamente excepcional? Aquí estamos presentando también uno de los primeros teléfonos de Huawei en tener biseles prácticamente invisibles que están flanqueando esta espectacular pantalla enorme. Es una pantalla que crea un balance perfecto entre la funcionalidad y el diseño mismo, por supuesto, es un dispositivo que, por donde lo vean, tiene una simetría espectacular, tanto al frente como en la parte de atrás. Y vamos a ver cómo, al frente, la pantalla es ligeramente curva, tiene este vidrio 2.5D que llamamos, que crea una ligera cascada que se une de forma totalmente orgánica al chasis trasero metálico. Además, para esta gama de equipos hemos aumentado considerablemente la resolución. Tenemos una resolución Full HD Plus. ¿Y por qué Plus? Porque estamos operando en un rango aspecto o en un aspect ratio de 18.9, que ustedes saben, es una nueva tendencia para el mercado de tener pantallas con más espacio utilizable, pero aún así reduciendo el tamaño del chasis del equipo. Por hecho, la proporción entre el cuerpo y la pantalla de este equipo es superior al 83%. Una de las mejores, no nada más del segmento, sino de todo el mercado argentino. Vamos a tenerlo disponible en dos colores, dos propuestas muy elegantes para los escueniles, el color negro y, por supuesto, el color dorado, que es mi consentido, que es el que tengo justamente en este momento. Pero además de diseño, además de la cámara, también la experiencia es lo que marca la diferencia en cómo interactuamos con el smartphone y el nuevo Huawei MTS Lite, que no podría ser la disrupción, por supuesto. Vamos a tener varias optimizaciones. Por ejemplo, estamos aprovechando tecnologías propietarias de la marca, como el hecho de tener nuestro propio procesador, que es el Kirin 659, que incluye algoritmos de Machine Learning que le permiten aprender del comportamiento del usuario y así mantenerse siempre veloz, siempre optimizado. Estamos ofreciendo también una configuración de RAM y ROM superior a la media de la industria. Tenemos 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, por supuesto expandibles vía memoria microSD, además de NOI 5.1, que es esta personalización que se integra perfectamente, no nada más a Android, sino también, como les decía, a nuestro chipset propietario. Y, por supuesto, esta gran pantalla nos invita no nada más a ver fotografías o a ver videos, sino también a verdaderamente volvernos campeones en el mundo del gaming. Este dispositivo, gracias a su gran batería de 3,340 mAh, nos invita a que juguemos por más de 7 horas sin ninguna interrupción. Así que, aquellos gamers de alto performance, los gamers de competitividad en línea, van a encontrar en el Matele Style un dispositivo que verdaderamente será su aliado. pero saben que en la batería la duración no nada más depende del tamaño o de la cantidad de miliamperes, sino la forma en la que la optimizamos. Y, por supuesto, NOI trae una optimización adicional en el tema del consumo de energía. Tenemos el sistema de agroenergía 5.0 que, como les comentaba, puede optimizar de forma instantánea la forma en la que consumimos la batería, dándonos un ahorro significativo en lo que ya es, ya de por sí, una batería considerablemente grande. Y, por supuesto, en Huawei nos encanta respetar la inversión de nuestros usuarios, nos encanta siempre tener dispositivos future-proof, dispositivos que evolucionan con la necesidad de uso y muy pronto, el mes que entra, de hecho, vamos a lanzar una actualización que les va a permitir no solamente desbloquear este equipo con la huella digital, sino también con su rostro. Tendremos más noticias al respecto en cuanto a la actualización esté, por supuesto, lista en el mes de abril. Además, regresando a este tema, la seguridad es muy importante. Muchas veces compramos un smartphone y plasmamos en él nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestro trabajo. Tomamos fotografías muchas veces de gente que ya no está con nosotros de lugares que no visitaremos jamás y eso lo vuelve verdaderamente invaluable. Y es por eso que Huawei ha desarrollado tecnologías de seguridad, por supuesto, toda la encriptación es a nivel procesador y por supuesto podemos bloquear desde el teléfono completo con este sensor de huella digital de cuatro niveles que tiene una responsabilidad de tan solo .3 segundos, el más veloz de la industria, pero también podemos bloquear archivos e inclusive aplicaciones individuales, ya sea con contraseña o con este mismo sensor de huella digital ultraveloz. Además, cada vez estamos trabajando más en hacer una interfaz más amigable al usuario, más intuitiva, más en línea con lo que el consumidor global, regional y local pide y es por eso que tenemos muchas funcionalidades dentro de esta nueva versión de MIUI para el Make It Slime. Por ejemplo, por medio de gestos podemos controlar ciertas funciones, muchas veces estamos platicando con alguna amistad o con algún compañero de trabajo, una conversación de mensajería como puede ser WhatsApp o queremos sacar una captura de pantalla de un sitio web muy largo y no tenemos, digamos, el tiempo o la voluntad de estar tomando capturas individuales. Bueno, basta con dibujar una S en la pantalla y vamos a poder hacer una captura en scroll o qué les parece la habilidad de poder hacer capturas de video para poder hacer tutoriales, por ejemplo, de cómo explicarle a alguien cómo usar una aplicación. En el momento que damos un toque doble en la pantalla, se activa la captura en video y por supuesto también se habilita el micrófono el cual nos permite hacer una narración sobre lo que se está haciendo en pantalla para así poder explicar mucho mejor la actividad que estamos haciendo con nuestro smartphone. Aquí, algunos pequeños ejemplos como pueden ver la captura que se está haciendo en scroll, nosotros nada más tuvimos que dibujar la S en la pantalla y el dispositivo va a capturar prácticamente de principio a fin toda una página web o como les decía, inclusive toda una conversación de mensajería. Por supuesto, al tener una pantalla de este tamaño, 5.9 pulgadas, con este rango de aspecto de 18.9, la productividad es un factor que también puede ser potenciado y es por eso que con simplemente dibujar una línea a la mitad de la pantalla podemos dividirla en dos partes, por ejemplo, estar contestando en una mitad un correo electrónico y en la otra mitad viendo un video, a lo mejor en una mitad estamos viendo una red social o subiendo una fotografía y en la otra mitad estamos seleccionando cuál va a ser la siguiente canción que va a ser el próximo soundtrack de nuestro día o de nuestra vida o de nuestra carrera. Por supuesto, al tener una cámara muy potente, al tener sensores de este calibre, la captura de detalle de textos y de documentos sale sin absolutamente ningún esfuerzo, inclusive pueden hacer una captura en un ángulo un poco inconveniente y el dispositivo de forma inteligente va a optimizar el ángulo de esta imagen y les va a dar una imagen digamos plana, una imagen correcta de lo que es este documento que pueden escanear por supuesto con la cámara trasera del nuevo Huawei MXD. Y es así como llegamos a la conclusión de este magnífico dispositivo, un dispositivo que lo tiene todo. Tenemos una pantalla full view 5.9 pulgadas ideal para respetar esta simetría a la que ya estamos tan acostumbrados en el mundo moderno de los smartphones en donde podemos ser grandes consumidores de contenido pero también gracias a estas cámaras, a estas cuatro cámaras podemos ser magníficos creadores de contenido. Además, como les decía, la experiencia, los algoritmos inteligentes, la optimización de batería, las funciones adicionales que muchas veces tienen que estarlas buscando en aplicaciones de terceros. Bueno, en el caso de Huawei no es así porque tienen absolutamente todo el poder, toda la inteligencia y todas las funciones para llevar a cabo su día a día, para vivir sus sueños, para completar esas tareas que queremos hacer creativa, afectiva y profesionalmente. No me queda más que agradecerles, estoy verdaderamente fascinado de estar aquí, como les decía, en este día histórico presentando este equipo de vanguardia para el mercado argentino y me despido, pero los dejo con el video que será la comunicación insignia de la nueva campaña de este nuevo Huawei Media Night para el campeón. Muchísimas gracias. Aplausos.